¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis ustedes? ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto, cuánto, cuánto tiempo? ¿Verdad? Me he tomado unas vacaciones gordas, bueno, gordas, de tres semanas. Ahí siempre aviso y zas, pues tres semanas sin vídeo, pues porque no me apetecía, no me apetecía. Bueno, no me apetecía, tampoco tenía tiempo para hacerlo, había demasiados exámenes, muchos factores influyeron, la verdad, a la hora de no subir vídeo estas dos o tres semanas que estoy subiendo vídeo. He perdido la cuenta, la verdad. Pero aquí estoy dispuesto a hacer un nuevo vídeo y esto es un monólogo sobre las vacaciones. Porque aunque no estemos precisamente en vacaciones ahora mismo los estudiantes, para mí ya lo son, para mí ya son vacaciones. Pues porque tras haber pasado una semana sabática de exámenes, no sé si sabática está bien empleada en esta frase, bueno, una semana plena, plena de exámenes, pero plena, plena. Pero bueno, no estamos aquí para hablar solamente de mí, que de eso ya nos hartamos a hablar en el último vídeo de hace tres semanas. Que por cierto, YouTube, dame mis 94 visitas, que me lo debes, me lo debes. Y bueno, pues qué puedo decir de las vacaciones. Como YouTuber, poco, ya que me las tomo según me levanto esa semana. Pero sin embargo, como estudiante, ahí sí que puedo decir algo, sin embargo. Pues para comenzar a hablar sobre las vacaciones diré que empiezan mal, tienen un comienzo malo, no un comienzo malo. Estaban hechas a mala idea desde el principio. ¿Y por qué digo que las vacaciones están hechas a mala idea? Pues que para comenzar tu vida tú tienes vacaciones a jornada completa. Eres un ser de 0 a 3 años que lo único que hace es dormir, comer, dormir, merendar, volverse a dormir, levantarse meado y volverse a dormir como si nada, pensando que nadie se va a dar cuenta del olor ni del color a meado que ha dejado en la sábana. Porque se nota. Aquí no es como ese falso rumor del color ese que se queda en el agua de la piscina por el cloroporción que sé cuando te meas que no pasa nada. No, aquí se nota el dormir. Esa es la verdadera finalidad del ser humano, porque luego todo el mundo más tarde o más temprano vuelve a hacer eso que hacía de niño y que le prohibieron hacer de mayor. Lo vuelve a hacer, pero ya jubilado. Quizás no se vuelvan a dormir pensando que nadie se va a dar cuenta y que se han meado dormidos. No, lo hacen por la pereza que de ir al baño. Y recordáis que he dicho que lo hacen los bebés de 0 a 3 años, aunque no he metido el término bebés, y los que pasan los 3 años casi que tan bien. Lo que pasa es que he dicho mejor no, porque hay algunos pobres desgraciados como yo que tuvieron que ir a la guardería. Y digo desgraciados porque es una desgracia en sí mismo, porque nadie obliga a sus progenitores, a esos ilegales, a dejarlos en esa guardería. Y tan buena como dicen, no sé, cuando yo lo único que recuerdo que tengo de la guardería es estar coroneando un plátano. A saber qué pasaba ahí dentro, ¿eh? Y luego te obligan a ir al colegio y te restringen la felicidad después de una jornada completa de vacaciones que dan solo 3 meses que no llegan. Y encima, y suspendes alguna, tienes que estudiarla en tus vacaciones para aprobarla. ¡Que antres! ¿A qué clase es el de la vernos? Servidor de Lucifer, ponen intercaladas, se le ocurrió tremenda tortura. Y aquí es donde veo errado el planteamiento de las vacaciones. Pues cuando ya eres un ser con uso de razón, ya tienes casi totalmente asimilado tus 3 meses de vacaciones. Bueno, lo de ser con uso de razón es discutible, ¿vale? Porque he visto a gente con 47 años y medio con menos uso de razón que uno de 12. Es cierto, yo los he visto, les suele conocer fácilmente, les suele gustar Gran Hermano, Sálvame, Operación Triunfo, Telecinco, aún con el colocón que da... Lo veis, no solo lo digo yo. Volviendo al tema, que me disperso, sí me disperso, qué novedad, ¿verdad? Sí, bueno, esto lo hago bastante revolver, me disperso, la verdad que desde pequeñito, desde más o menos, desde que tenía la edad de... Céntrate, Ramón, céntrate en el vídeo. Ramón, pues sí, tú, o sea, sé usted y ustedes y yo, pues durante la gran parte de nuestra vida joven, hemos estado acostumbrados a los 3 meses de vacaciones. Eso fue hecho a mala fe, el que lo hizo dijo, sí, no vas a tener 3 meses más de vacaciones en tu puta vida hasta que te jubiles, si es que te jubilas y no te prejubilas antes. Y claro, aún cabe la posibilidad de que alguno haga trapicheos ilegales con su jefe, de no cogerse las vacaciones y que el jefe se las pague en casa, evidentemente. En resumidas cuentas, internautas, internautos, las vacaciones son una severa mierda dentro del concepto de vacaciones. Pues cuando eres estudiante, si suspendes alguna, tienes que estudiar durante tus vacaciones para aprobarla en septiembre y medio castigado durante tus propias vacaciones. Y cuando trabajas, te dan una mierda de vacaciones. Que a veces incluso agradeces que te den solo esa mierda de vacaciones porque parece que tus conocidos, amigos, familiares han estado todo el rato agazapados bajo un matorral o una viña en su defecto para pillarte desprevenido en cuanto te cojas las vacaciones. Que sea arreglarle las portas a tu tía, la del pueblo, reconfigurarle el wifi a la suegra, ir con los amigos, barra conocidos, barra quién coño es el que va sentado en la esquina inferior de mi coche a lugares dejados de la mano de Dios, vamos, está más cerca la isla muerta de piratas del Caribe. Y por supuesto, por supuesto, un clásico. Tirarte todas tus vacaciones haciendo el chofer para... Para no diré quién. Voy a guardar el anonimato de momento, pero si algo bueno tienen las vacaciones es que te puedes tirar descansando hasta la arcada y si vienen a molestarte para arreglar las portas a tu tía, la del pueblo, pues desconectas el timbre. Por ejemplo, también puedes mandarlos a la mierda, pero es menos elegante. Y al final de toda su trayectoria laboral, el ser humano llega por fin a aquel objetivo para el que ha nacido, poder dormir hasta la hora que le dé la gana. Sin complicaciones, sin obligaciones y si surge la ocasión, orinándose sin complejos en la cama. Porque suya es la jornada completa de vacaciones. Muchas tardes y buenas gracias. Y bueno, pues si puede ser, déjenme un like. Bueno, y por supuesto, si me saludo, recomienden los salidos, pero no los salidas. Suelos a la bienvenida, ofrecen bien sur la catedral, sin que charme el dot.